Esta madrugada se desató una balacera fuera del palenque de las fiestas de octubre en Zapopan, Jalisco. Dos hombres, 19 y 35 años de edad, fueron asesinados mientras se realizaba una pelea de gallos. Testigos aseguran que al sitio arribó un grupo de sujetos armados que comenzaron a disparar para después huir. Por supuesto, después de los hechos, fue desplegado un operativo con policías municipales, estatales, guardias nacionales, para intentar dar con los responsables lo que no sucedió. Están desalojando, apagando todo porque hay balacera en el palenque de fiestas de octubre. Ya les están diciendo que se vayan todos porque hay balacera. Vámonos, vámonos que nos corren. Hay balacera, se van los delincuentes y luego llegan los elementos de seguridad a cordonar la zona y a decir que están buscando a los responsables.